Daniela, muy buenos días, cordial saludo a todo el equipo técnico de Prensa Libre y de luego a toda su audiencia. Pues hoy nos encontramos reunidos acá como Obeduría Ciudadana, como usted lo dice, un segundo intento que se estaba programado para una reunión con el señor Secretario de Infraestructura del municipio de Yopal en razón del seguimiento que como ciudadanos le hemos venido haciendo al proyecto de construcción de pavimentos en 140 tramos dispersos a lo largo y ancho de la ciudad de Yopal. Estamos saliendo como tal de la oficina de la señora Procuradora Regional del Departamento de Casanare debido a que sobre las 8 de la mañana nos presentamos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal está programada una reunión por cuenta de la Procuraduría también, reunión que no es posible llevar a cabo teniendo en cuenta que es la segunda vez que el señor Secretario de Infraestructura del municipio prácticamente podemos decir se burla de los veores ciudadanos. Entonces nos vimos en la necesidad de recurrir como tal a la señora Procuradora para que tome pues las cartas en el asunto, ¿no? Se trata de eso, la razón por la cual estamos reunidos acá en este momento. ¿Qué les mencionó la Procuradora? Pues a ver, desde la Procuraduría se estableció o se definió como compromiso que pues ellos en sus potestades que tienen oficiarán como tal a este funcionario público y desde luego nos preocupa porque este proyecto con todas las dificultades, con todos los agravantes que han habido desde el inicio de su ejecución hasta este momento, pues hay una serie de situaciones que están por definir obras en regular estado, algunos componentes que establece el contrato no se han ejecutado, es un proyecto que tenía un plazo de ejecución de 10 meses y vamos a cumplir 5 años y esto no se ha llevado a feliz término. Hay una serie de daños, si se puede decir, por parte del ejecutor de este proyecto y que eso no está claro al día de hoy de qué manera se van a resarcir esos daños, cómo se le va a cumplir a las comunidades donde se le dañó, entre otras, sus andenes que ya existían. Entonces, ese es uno de los motivos principales por los cuales nos encontramos reunidos el día de hoy. ¿En qué manera va a iniciar el proceso de liquidación la administración municipal frente a este proyecto como tal? ¿Cuál es el paso a seguir de ustedes como veedores? Pues a ver, nosotros como veedores ciudadanos, ya ante todos los órganos de control, hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que consideramos que era susceptible de presentar requerimientos, denuncias incluso, ya lo hicimos. Ahora estamos en espera de que los órganos de control como tal se pronuncien. La Contraloría General de la República ya ha enviado unas respuestas a la veeduría donde nos dan a conocer que efectivamente hay hallazgos que ameritan revisión en tema fiscal y disciplinario. La veeduría tiene una reunión con la Fiscalía 13 de acá del municipio de Yopal. En próximos días vamos a mirar qué respuesta nos dan allí. La Procuraduría también se ha comprometido a hacer una revisión más a fondo de todo lo que fue todo este proceso de formulación del proyecto en sus distintas etapas, desde la etapa precontractual, la misma contractual y desde luego lo que ha sido la ejecución del proyecto. Entonces pues ya estamos a la espera de que nos den esas respuestas claras, pero sin dejar de ser enfáticos en que este contrato ha estado lleno, plagado, como se dice, de una serie de presuntas irregularidades que como yopaleños no vamos a descansar, a desfallecer, en que primero las obras se ejecuten como está establecido en la minuta, en tema de calidad, en fin, todo lo que el contrato contempla. ¿A cuánto ascienden los recursos económicos de este proyecto? Pues es un proyecto que inicialmente se contrató por el valor de 33 mil millones de pesos, una interventoría alrededor de los 2 mil 500 millones de pesos, pero en el desarrollo o ejecución de este proyecto se adicionaron unos recursos que ascienden casi a los 5 mil millones de pesos para el contratista de obra, también se le adicionaron recursos a la interventoría. Estamos hablando de alrededor de unos 40 mil millones de pesos aproximadamente. ¿Cuáles son los sectores que están afectados? Digamos que hay que revisar todos los componentes ejecutados por este contratista. Hay un inventario considerable de losas fracturadas o fisuradas, se denunció malas prácticas en todo el proceso constructivo, se puso en conocimiento la calidad de los materiales, en algunas ocasiones no correspondían a los establecidos en la minuta. Acá donde nos encontramos en este momento, diagonal a la Procuraduría Regional de Casanare, este sector San Martín fue demasiado tortuoso para cada uno de sus habitantes, la ejecución de este proyecto. Y acá, de acuerdo a una líder comunal y social del sector, que por alguna razón hoy no nos pudo acompañar, también ha manifestado que se deberá estar muy atentos y muy pendientes a unas situaciones que revisten de especial cuidado para que se le dé cumplimiento en lo que respecta a la calidad de la ejecución de las obras en este sector de la ciudad. ¿En caso de que esta obra no se ejecute en este mandato, van a hablar con el nuevo alcalde electo de Yopal? Digamos que la Administración Municipal ha dejado o ha dado a conocer a la ciudadanía yopaleña que están dadas las condiciones para entrar en el proceso de liquidación. Seguramente tienen todas las facultades, la ley permite que se inicie como tal ese proceso, pero la veeduría va a ir hasta donde le corresponde. ¿Y hasta dónde sería? Hasta donde pueda tener la tranquilidad y la satisfacción de que se cumplió con el objeto contractual. Buenos días. Nosotros como veeduría estamos preocupados porque hemos tenido un proceso documental con todas las entidades, pero lo que nosotros buscamos es ya la parte definitiva. Desde el comienzo nosotros advertimos que las losas se iban a fracturar, ya que los materiales que se estaban depositando utilizando en las vías no era el material que se había predispuesto. Hablaban de materiales de 3 pulgadas, máximo material seleccionado del río, y estaban depositando un material muy grande, de más de 18 pulgadas. ¿Esto qué hace? Que al haber vacíos, con el tiempo se genera una sedimentación y va a haber fracturación de las losas. En estos momentos ya hay gran cantidad de losas fracturadas y con el proceso que se sigue, a futuro se siguen fracturando más placas. Aparte de eso, las acometidas no se instalaron de la mejor forma, por eso hay taponamiento de muchas acometidas sanitarias, de acueducto y eléctricas. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que a la comunidad, a los barrios, se les entreguen unas vías en el mejor estado, que no tengan problemas con sus viviendas, que se cumpla con el objeto de este proyecto. ¿Ustedes, como veedores, pasaron las evidencias, mostraron informes de esta calidad de material? Sí, sí, toda la documentación se ha pasado. Es más, tenemos una página en Facebook de la veeduría, cualquiera la puede ver, donde se evidencia los malos materiales, los materiales reutilizados que ellos aplicaron. Y a la parte documental también se han pasado todas las pruebas para que los entes encargados lleven a buen término este proceso. Muy buenos días a Prensa Libre. Mi nombre es John Charles Barrera, edil de la Comuna 5, Comisión de Infraestructura. Y esto es un llamado para el Secretario de Infraestructura, que deje mamarle gallo a la comunidad, que le deje mamar gallo a la veeduría ciudadana. Yo he acompañado esta veeduría y sabemos que son personas responsables en sus actos. Y no podemos seguir de que le siga mamando gallo la administración a esta veeduría, a los ciudadanos de a pie. Y también decirle a la Procuraduría que lleguen a buen término todas estas investigaciones que están haciendo. Y que le hagan un llamado al Secretario de Infraestructura, Álvaro, para que pueda atender a la veeduría ciudadana y a este humilde servidor que hemos, como dice, acompañado a esta veeduría.